No era fácil el acceso y la verdad que no es... no sé, me deja así con mucha nostalgia porque yo los hice y ellos restauraban libros incunables y era un trabajo maravilloso el que hacían en esa época me acuerdo que estaban haciendo los libros, las actas capitulares del Cabildo de Córdoba de 1500 y pico, 1600 en adelante y tenían por delante un trabajo, una pila de libros y aparte los dejaban como nuevos, era un trabajo fantástico el que hacían vos sabés que los benedictinos viven de algo, consagran su vida a Dios quiero decir, y al retiro, la oración, pero tienen algo en lo que trabajar para subsistir hay muchos que hacen licores, por ejemplo, como en Entre Ríos otros que conozco en azul, que son se dedican a la ganadería, venden ganado, leche, en fin, todo ese tipo de cosas y esto estaba en una cosa mucho más artística uno de los motivos del cierre del monasterio, lamentablemente, es que no pudieron cobrar algunos de esos trabajos tan artesanales que realizaron tenían una deuda importante con la Municipalidad de Córdoba uh, muy argentino, no sé, qué pena la verdad, pero bueno, siempre pasan este tipo de cosas este, así que no pudieron cobrar los trabajos fue la verdad, yo estoy viendo, mirando para atrás ahora y lo estoy viendo trabajar y era como microcirugía la que hacían con cada renglón, con cada palabra claro, alguno pensará bueno, qué sé yo, son cosas de 1600 ¿no? pero bueno, las tradiciones también hacen a los pueblos y básicamente tienen que ver con la memoria con el legado y saber, dicen siempre que hay que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? así que, de alguna manera, yo creo que eso era importante y es una pena en todo caso que no les hayan pagado y que no estén más haciendo eso pero bueno, supongamos que Calamuchita tiene muchas cosas todavía para ofrecer más allá de eso, ¿no? pero no deja de ser una pérdida Mario, ¿cuántos años tiene de aire en el camino? ¡Uh! 20 años ya 20 años recorriendo rutas y andando y andando y andando conociendo gente conociendo, enriqueciéndonos con sus culturas viendo cómo va cambiando el país o cómo no cambia bueno, viste, la cuestión ha cambiado esto pobre, la historia de San Agustín es una de ellas bueno, hay como 20 años naturalmente hay ausencias y hay nuevas presencias hay nuevas cosas que por fortuna empiezan a funcionar pero básicamente si yo tuviera que hacer un análisis en lo personal es maravilloso para mí ha sido un programa soñado, querido entrañable para mí para los compañeros que están trabajando para todo el grupo porque es rotativo trabajan todos camarógrafos de noticiero para los editores es muy lindo hacerlo porque sienten que están haciendo una película y para mí en lo personal lo que ya te dije, los productores también porque me eligen nuevos lugares, nuevos destinos donde ir y para mí porque me ha me ha enriquecido y he aprendido mucho del país y he aprendido mucho a través de distintas culturas la posibilidad de trabajar me ha dado aprender a mirar con la mirada del otro porque Argentina es un país muy grande tenemos muchas regiones con su propio acento su propio tono y esa diversidad es muy enriquecedora para nosotros pero a la vez creo que todavía obra un poco como que es una sociedad en formación por lo tanto siempre existen todavía o tironeos o desacuerdos o ese tipo de situaciones que nos impiden a los argentinos desarrollarnos es por un lado bueno por otro lado tiene sus como el crecimiento digamos que no tiene la adolescencia cada etapa de la vida tiene algún tipo tiene parte buena naturalmente porque se trata de la vida pero tiene sus digamos así sus obstáculos o cosas inherentes propias de ese desarrollo y Argentina yo lo veo que está en ese en ese proceso a veces con algunos tironeos pero vamos avanzando y lo que hace a la comunicación y yo diría al turismo para entrar un poquito más en lo que son los pueblos turísticos creo que ha pegado un gran estirón ¿no? para seguir hablando del desarrollo creo que turísticamente hemos pegado un estirón se hicieron algunas cosas muy buenas y creo que ha funcionado para que podamos digamos así no solamente mirar hacia afuera sino también rescatar las cosas lindas que tenemos nosotros dentro de nuestro propio país este se han mejorado mucho los servicios yo creo que falta mucho a algunos niveles las rutas muchos accidentes este y en muchos lugares de la Argentina este no así en Córdoba Córdoba es una una provincia que yo rescato mucho como trabaja digamos así el interés que tiene por saber los recursos con los que cuenta y utilizarlos ¿no? este en este caso turístico sería pero este hay muchas provincias que todavía no 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 han desarrollado muy bien o no tienen un buen criterio no tienen los dirigentes este apropiados como para poder hacer cosas que este posibiliten su crecimiento sobre todo alrededor del turismo que es verdaderamente algo mágico y puedo asegurarte que 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 en Argentina eso funcionaría imaginate nosotros tenemos solamente ruta 45.300 kilómetros que es una belleza como son una belleza otros lugares del país pero imaginate lo que lo que se pueden hacer 5.000 kilómetros de una unidad así como digamos temática pero que a la vez está lleno de de capítulos digamos ¿no? entonces este eso requiere también de de requiere de saber cómo cómo aprovechar y cómo y cómo muchas veces descubrir también hay muchos dirigentes y y gente vinculada al turismo que que cree que todo se limita a determinadas cosas que son muy puntuales y no ya está está cambiando eso porque a la gente le gusta ver pájaro y puede pasarse horas mirando un árbol con prismáticos bueno esa gente es turista y le gusta eso quien sabe está 15 días mirando pajaritos otros así como vamos a Península Valdez a ver ballenas bueno hay otros que quieren ver y hay otros que van a ver la nada en la puna en la patagonia hay gente que viene a ver exactamente la nada y la nada es un lugar para ver después de gente que ve tanta gente por todos lados que se yo se asombran de encontrar lugares y les fascina la posibilidad de vivir experiencias maravillosas no viendo seres humanos bueno eso es un recurso también entonces yo creo que hay que aprovecharlo lo que pasa que claro durante muchos años nosotros vivimos en Argentina con 4 o 5 lugares que eran como los lugares turísticos entre los cuales podría estar el mar las sierras como Córdoba el mar Mar del Plata que se yo después se le incorporó los valles de Calchaquí las cataratas por ahí empezó el sur con Ushuaia pero ahora ya hay para todos los gustos ya hay gente que viene por eso te digo las apetencias van cambiando yo acá estuve en un pueblito por ejemplo que no quiero equivocarme pero no está en Calamuchita sino en Traslasierra pero es La Paz y ahí tengo un pequeño museito un hombre que es amigo mío porque siempre me llama él se vino a vivir ahí las chacras La Paz bueno uno viste los pueblitos están uno al lado del otro no quiero equivocarme pero este era en Buenos Aires era como se llama este publicitario largó todo porque se aburrió de la gran ciudad de los líos y de todo eso y se quedó en un lugar que es muy lindo ahí entre con el arroyito y bueno como es Córdoba y ahí en esa paz se quedó y puso como es gran lector y como tenía su colección de libros puso en los veranos todo el año en realidad yo hice un programa y es muy simpático el programito que hice porque él está con un pequeño una pequeña biblioteca que vienen los turistas y viste que siempre el turista viene acá y dice que hay allá que hay allá y es muy de Córdoba eso que preguntan y de repente encuentran un lugarcito bueno este tipo puso eso ahí y van a ver su biblioteca tiene una pequeña biblioteca y funciona es un recurso turístico también por eso te digo que esas cosas a mí me ha permitido este país promocionar también indirectamente pues yo no hago un programa turístico no pretendo hacerlo sino que es un programa donde contamos historias pero indirectamente pueden tener algún impacto turístico por lo general favorable así que bienvenido sea si hemos contribuido en en algo para 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 que difundir lugares de nuestra Argentina porque otra de las cosas que tiene el programa es que si bien nunca dejamos de ir a Mar del Plata o a Córdoba Capital por ejemplo Manzana Jesuítica cosas que hemos trabajado o Valle de Punilla o cosas o tampoco dejamos de ir a la Patagonia a Bariloche o a Catarata del Iguazú porque creo que son lugares en los que siempre hay que volver nosotros también nos caracterizamos por tratar de explorar y descubrir y divulgar historias de pequeños lugares que no necesariamente tienen que ser este digamos así deslumbrantes para la vista ¿no? porque por ahí encontrás unas buenas historias humanas ahí también y forman parte del programa entonces es como que tenés este varios recursos para hacer este programa tenés este o los paisajes o la gente o la historia o el tema y eso nos ha llevado por fortuna a que sea un programa bastante visto y que sea premiado también ¿no?